Ojalá y que se acaben tus pelos Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Aquí dentro en el fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te cubra la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Aquí dentro en el fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Yo no sé si tu desłony cameras Mi hermano que te vaya ci Huguen Ojalá que te vaya bonito Lojün Lojú Lojú Lojú